En este 2024 traemos mucho más, más cobertura, mejor contenido, noticias objetivas, transmisiones deportivas. Los medios tradicionales lo dicen. Invertimos en equipos de última generación, porque los nuevos tiempos lo exigen. No te quedes en el pasado y haz que tu evento sea profesional. Ofrecemos el servicio de streaming, alquiler de sonido y organización de eventos. Escala a otro nivel. Estamos listos para informarte de todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional. Desde este 12 de febrero a las 8 y media regresa Escala Deportes solo por la señal de Escala TV. En 8 años cambiaron muchas cosas. Ya no usamos el control remoto, ya no acomodamos la antena para sintonizar la tele, pero seguimos acortando distancias. Cambiaron muchas cosas y seguimos contigo, cada vez más cerca. Escala TV presenta Escala Noticias Muy buenas noches amigos, bienvenidos. Como ya saben, soy Denise Díaz y soy la que les acompaña en esta hora, perdón, en esta media hora de programa informativo, pero próximo estaremos acompañándoles durante una hora. Así es que quédense con nosotros porque tenemos mucha información para compartir el día de hoy. Pueden comentar, pueden compartir que nosotros vamos a estar leyendo algunas quejas, algunas dudas que puedan tener mediante nuestras redes sociales como Escala TV. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook y YouTube o también se pueden comunicar con nosotros al 920-287-333. Y también si quieren ver todas las notas que tenemos diario, lo pueden ver en nuestra página web www.escala.tv. Nos pueden ver también en Canal 3 de Cablevisión Chachapoyas, Canal 4 de Gocta Cable TV, Canal 4.1 de Faznet Digital. Y también estamos llegando en Señal de Cable, en Chachapoyas, Luya, Bagua y próximamente estaremos en Rodríguez de Mendoza. Y sin más palabras, es momento de comenzar con nuestros titulares. No marquen los titulares. Municipalidad de Chachapoyas y Policía Nacional realizan operativos para recuperar pistas invadidas por vehículos. Centros poblados de Utcubamba exigen a las autoridades regionales mejoras en sus vías de comunicación. Y en Condorcanqui, incendio consumió vivienda de la jefa de Cernan, amenazada días atrás por participar en operativos de interdicción a minería ilegal. Policía Nacional implementará Plan Operación Escolar 2024 en toda la región Amazonas desde el 11 de marzo. Vecinos del pasaje Higozurco demandan a EMUSAP mejoras en calles y veredas tras obras realizadas. Reportan nuevo derrame de petróleo en Centro Poblado de Tayunza, en Condorcanqui. Petro Perú informó que fuga de crudo fue controlada y tubería sufrió un corte intencional. Retiran publicidad de postes y fachadas para mejorar el ornato de la ciudad de Chachapoyas. Y bien, después de darles a conocer nuestros titulares, continuemos con la información. Municipalidad de Chachapoyas. Les damos a conocer que Poder Judicial confirmó prisión preventiva por 36 meses contra el exministro del MTC y Vivienda, Geiner Alvarado. Amazonense José Arista Arvildo fue ratificado en el cargo de ministro de Economía y Finanzas en este nuevo gabinete que preside Gustavo Adrián Sen. Ahora sí, es momento de darles a conocer nuestros titulares que ya veníamos mencionando para continuar con el desarrollo de esta información. Municipalidad de Chachapoyas y Policía Nacional realizan operativos para recuperar pistas invadidas por vehículos. Veamos la nota. La Municipalidad Provincial de Chachapoyas ha intensificado sus acciones para garantizar el cumplimiento del plan de cobro de parqueo luego de evidenciar que conductores no estacionaban sus vehículos en las zonas delimitadas, por lo que en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Unidad de Tránsito iniciaron operativos inopinados en las áreas designadas con el propósito de colocar papeletas y trasladar los vehículos al depósito municipal. La gerente de Urbanismo y Transportes, Nancy Alcántara López, brindó más detalles a las cámaras de Escala Noticias sobre el trabajo y el procedimiento que realiza cada parqueador, esto con el objetivo de explicar a la población y evitar la imposición de más papeletas. Sí, son 16 calles que están definidas para parqueo, de las cuales un parqueador se hace cargo de dos cuadras. En el turno que ellos realizan ese control, llevan con tickets el control de cada vehículo que va estacionándose y también la forma que reciben el pago, ya sea por efectivo o por IAPE, que también se implementado. Una vez que ellos terminan su turno, ellos reportan al supervisor que tenemos un supervisor por turno y esa persona es la encargada de recabar de todos los que han estado, digamos, de las nueve personas en el turno de la mañana, acumular el dinero recaudado. Posteriormente se ingresa a la municipalidad a través de tesorería y se ingresa en rentas. Es el procedimiento que está establecido y es bajo responsabilidad porque es dinero del Estado que se está administrando. En estos primeros días de implementación del cobro de parqueo vehicular, han logrado recaudar un promedio de 900 soles por día, considerando el tiempo de estacionamiento y el tipo de vehículos. Pero, ¿qué pasaría si un conductor no paga por estacionar su vehículo en las zonas designadas? La gerente de Urbanismo y Transportes, Nancy Alcántara, nos detalla a continuación. Sí, nuestra ordenanza ha establecido tres tipos de infracciones, las cuales, en el caso de negarse a cancelar la tarifa del parqueo, corresponde el 10% de una UIT. Para eso, nuestros parqueadores tienen la competencia de levantar actas de control para iniciar el procedimiento sancionador como municipalidad. Sí, los otros dos procesos es por agredir física y verbalmente al cobrador, que corresponde al 20% de una UIT, y por estacionarse el vehículo incumpliendo las disposiciones del uso y horario autorizado. Digamos, si es zona de motos y se estaciona un vehículo mayor, corresponde también una sanción y corresponde al 10% de una UIT. Pese al proceso de socialización llevado a cabo desde diciembre del año pasado, algunas personas concurrieron a las oficinas de la entidad EDIL para manifestar su desconocimiento sobre esta ordenanza municipal. Cabe mencionar que aquellos que desconozcan si tienen papeletas por incumplir la normativa, pueden recibir más información acercándose a la Oficina de Transporte y Circulación Vial. Lo hacen con la intención de que el tránsito sea más fluido en nuestra ciudad de Chachapoyas. Vamos con otra nota. Centros poblados de Utcubamba exigen a las autoridades regionales mejoras en sus vías de comunicación. Los habitantes de Pona Alta, ubicada en la provincia de Utcubamba, han expresado su profunda preocupación por el estado de abandono en el que se encuentran las carreteras que conectan Miraflores, Pona Alta, Chachapoyas, Chucumar y Nuevo Jordán. Ante la falta de atención de las autoridades locales, la población ha llamado a la sectorial de rondas campesinas con sede en Pona Alta a organizarse y tomar medidas para informar sobre las críticas condiciones de estas vías de comunicación. Las carreteras, vitales para la conectividad y movilidad de la región, se encuentran en un estado de deterioro alarmante, lo que ha generado diversas dificultades para los habitantes locales, así como para aquellos que transitan por la zona. Los ciudadanos afirman que las autoridades han hecho caso omiso a las constantes peticiones y denuncias sobre la urgente necesidad de mantenimiento y reparación de estas importantes vías carrozables. Ante este panorama, la población de Pona Alta solicitó a la sectorial de rondas campesinas a tomar la iniciativa en la organización de esfuerzos para recopilar información detallada sobre el estado de las carreteras y presentar un informe completo a las autoridades competentes. Asimismo, se solicita la colaboración de las autoridades locales y regionales para destinar recursos y esfuerzos en la rehabilitación de estas rutas cruciales para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Los residentes locales expresan su frustración por la falta de atención a esta problemática y destacan la importancia de mantener estas vías en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y el progreso de la región. La sectorial de rondas campesinas se convertiría así en un actor clave para canalizar las demandas de la población y presionar a las autoridades responsables para que tomen acciones inmediatas. Es momento de ir a una pausa comercial pero quédese con nosotros que tenemos mucha información como por ejemplo el incendio a la vivienda de una mujer que lucha contra la minería ilegal y también sobre el derrame de petróleo que hubo en Condor Canqui. Regresamos con toda esa información y mucho más. 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 Construir para nosotros significa mucho. Construimos confianza, construimos unión, construimos sueños. Por eso en Loja Construcciones te acompañamos, te guiamos y te brindamos lo mejor para que todo te salga como lo planeado. Desde los materiales de construcción hasta los acabados, de principio a fin, porque queremos estar contigo en la meta lograda. No nos busques, nosotros iremos por ti. Somos Loja Construcciones, estamos más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! Los medios tradicionales lo dicen. Escala TV son los dueños de las transmisiones en vivo. Ustedes son chachapoyanos amazonenses. Invertimos en equipos de última generación, porque los nuevos tiempos lo exigen. No te quedes en el pasado. Y haz que tu evento sea profesional. Ofrecemos el servicio de streaming, alquiler de sonido y organización de eventos. Escala a otro nivel. Veníamos dándoles un adelanto antes de la pausa, pues es momento de dar todo el desarrollo de esta información en Condor Canqui. Un incendio consumió vivienda de la jefa de la Reserva Comunal, Tuntanayn. Disculpas. La mañana de este miércoles 6 de marzo, un incendio consumió por completo la residencia de Jessica Zamahaín, jefa de la Reserva Comunal, Tuntanayn, ubicada en el distrito de Nieva, provincia de Condor Canqui. Los primeros indicios sugieren que el incendio podría estar relacionado con posibles mineros ilegales, lo que acentúa los desafíos en la búsqueda del desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales en esa provincia. Este incidente no solo pone en riesgo la vida de Jessica Zamahaín, sino que también refleja la amenaza constante que representan la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal para la identidad y el bienestar de esa provincia. Los pobladores y dirigentes de la zona exigen una pronta investigación para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. La policía ya se encuentra investigando el caso, especialmente considerando que el incendio ocurrió mientras la jefa del área protegida de Tuntanayn se encontraba en la provincia de Bagua. Ante este preocupante episodio, el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitieron un comunicado condenando y rechazando el atentado contra la vivienda de la jefa de la Reserva Comunal, solicitando también la inmediata intervención de las autoridades, ya que Jessica ha sido objeto de amenazas en el pasado, sugiriendo que su vida podría estar en grave peligro. Cabe destacar que el incendio aconteció un día después de que se llevara a cabo un operativo de intervención contra la minería ilegal en la región. Este lamentable suceso ha suscitado una profunda inquietud en la comunidad y resalta la lucha constante que enfrenta la región, no solo contra la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal, sino también contra la corrupción de funcionarios. La comunidad espera que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para proteger a los líderes que defienden los derechos humanos y ambientales en la región de Condor Canqui. Lo que está pasando en Condor Canqui, vamos a seguir de cerca estos incidentes para poder seguir informándoles. Por otro lado, Policía Nacional implementará Plan Operación Escolar 2024 en toda la región Amazonas desde el 11 de marzo. En la región Amazonas, la Policía Nacional del Perú implementará medidas de seguridad en los colegios públicos y particulares, destinando un efectivo policial en cada institución, tanto al momento de ingreso como de salida de los alumnos. Esto como parte del Plan de Operaciones Escolar 2024 en el marco del Plan Nacional Perú Seguro 2030. Estos efectivos estarán ubicados media hora antes del horario de ingreso y permanecerán hasta 20 minutos después. Lo mismo ocurrirá en el momento de la salida. Para conocer más detalles, Escala Noticias entrevistó al jefe de la región policial Amazonas, Miguel Ángel Tello Guaquisto, quien brindó más detalles de estas acciones, el cual también contempla un plan general para velar por la seguridad de toda la población. No solamente hay que ver la seguridad de los niños, sino que también hay que ver la regulación del tránsito, porque existe ahí una aglomeración de personas y eso también origina un cierto caos. Y a veces hay conductores imprudentes que por avanzar pueden originar algún accidente. Y eso también hemos previsto y se ha coordinado este plan, obviamente, también con la municipalidad, para también contar con sus inspectores y apoyar en este plan de operaciones. De igual manera, el jefe policial también brindó recomendaciones para los padres de familia, conductores y personas que recogen a los niños en sus vehículos, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro para todos los estudiantes. Bueno, que si tienen algún incidente o ven algo raro que pueda poner en riesgo a sus hijos, siempre va a haber un policía ahí, que se acerque y que le dé la información de forma reservada a efectos de que el policía pueda comunicarse con personal de inteligencia, hidradivincre que también están siendo considerados en este plan. Con estas acciones, se espera que se fortalezca la seguridad en las afueras de las instituciones educativas de la región Amazonas y así contribuir a la tranquilidad de la comunidad educativa y mantener el orden en la ciudad. En hora de entrada y salida a las instituciones, habrá un policía cuidando para velar por el bienestar de nuestros pequeños, de los estudiantes. Por otro lado, hay un nuevo tema que involucra a EMUSAP. Vecinos del pasaje Higo Surco demandan a EMUSAP mejoras en calles y veredas tras obras realizadas. Los residentes del pasaje Higo Surco en la ciudad de Chachapoya se encuentran sumidos en un problema de transitabilidad y malestar derivados de las recientes obras de ampliación de agua y desagüe realizadas por la empresa EMUSAP. Según los reportes de los ciudadanos afectados, la intervención ejecutada por EMUSAP ha dejado la calle prácticamente intransitable. Esta situación no solo ha generado molestias en la rutina diaria de los habitantes, sino que también ha impactado negativamente en la actividad comercial de la zona. Los vecinos expresan su frustración ante lo que consideran una falta de planificación y gestión adecuada por parte de EMUSAP en las reparaciones. Aseguran que más de un mes después de la finalización de la obra, la calle permanece en condiciones precarias con las cajas de desagüe abandonadas en el pasaje. Agua y desagüe. Sí han cambiado tubería, pero de acá de la cuadra de nosotros arriba solamente han cambiado la tubería del agua. Pero le hemos visto que lo han puesto tubos pequeños. Y de acá abajo, no sé cómo estará ese trabajo. Pero solamente tubería de agua, desagüe no han puesto para arriba. Nosotros ya hemos tenido agua y desagüe hasta acá. Sí, desaparecieron, señorita. Yo me he ido a EMUSAP también a verlo al ingeniero y él mismo le ha llamado al ingeniero que está a cargo y le ha dicho esto, arreglen, déjenlo como lo han encontrado, recojan todas esas cajas, pero mire, ya es un mes que no vienen para nada. Y acá ya no puede entrar ni carro, no podemos, ya no, pues señorita, está muy feo. La obra, valorizada en más de un millón de soles, tenía un plazo de ejecución de 60 días, pero la realidad en el pasaje Higo Surco se aleja considerablemente de la normalidad que los vecinos disfrutaban antes de la intervención. Los residentes afirman que previo a los trabajos de EMUSAP, habían organizado esfuerzos para mejorar su calle, pero ahora solo encuentran barro y deterioro en la zona. Los trabajos han comenzado hace dos meses y ya estamos con el problema un mes acá con este barro, que le han dejado bien feo, así como usted lo ve, bien feo, todo destruido está en nuestra calle. Y nosotros pedimos pues que lo dejen como lo han encontrado, lo han encontrado firmado. O sea, le hemos puesto piedra chancada a nosotros, a toda la frente de nuestra casa para que esté bonito. Como cada uno hemos puesto siete cubos cada uno a la puerta de la casa, todos. Sí, desde acá, toda esta cuadra ha estado bien bonito. Y ahora mire cómo está, cómo le han dejado, bien feo. La situación alcanzó su punto álgido cuando los afectados se dirigieron a los responsables de la obra para expresar sus quejas y exigir que se solucionara la situación. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue decepcionante. Les informaron que no cuentan con presupuesto para la rehabilitación de la vía, dejando a los vecinos con una calle deteriorada y sin soluciones a la vista. Ante esta problemática, los habitantes del pasaje Higo Surco solicitan una pronta respuesta de EMUSAP y las autoridades locales para dar una solución inmediata a este problema y se restablezca la normalidad en ese sector. Y hay más problemáticas que siguen de cerca a EMUSAP. Es momento de ir a una pausa comercial, pero regresamos con mucha más información, sobre todo con el derrame de petróleo en Condor Canqui. Tenemos esa información y mucho más que esté con nosotros en nuestra transmisión en vivo vía Facebook y YouTube y también mediante la señal de cable que estamos en Chachapoyas, Luya y Bagua. Regresamos en un momento. Los medios tradicionales lo dicen. Escala TV son los dueños de las transmisiones en vivo. Ustedes son chachapoyanos amazonenses. Invertimos en equipos de última generación, porque los nuevos tiempos lo exigen. No te quedes en el pasado. Y haz que tu evento sea profesional. Ofrecemos el servicio de streaming, alquiler de sonido y organización de eventos. Escala a otro nivel. Prepárate para vivir la emoción del ahorro con nuestra campaña Rápido y Rentable. Apertura una cuenta de ahorro a plazo fijo por un año o más y participe en el sorteo de 10 televisores. Por cada 500 soles ahorrados aumenta tu oportunidad de ganar. No esperes más y empieza a ahorrar con Copac Amazonas. Continuamos con la información. Reportan nuevo derrame de petróleo en Centro Poblado de Tayunza, en Condor Canqui. Los pobladores del Centro Poblado de Tayunza, ubicado en el distrito de Nieva, provincia de Condor Canqui, reportaron que en una parcela de cacao a escasos minutos del puente Nieva viene saliendo petróleo del subsuelo, lo que ha causado preocupación en los lugareños. La comunidad de Tayunza se encuentra angustiada y alerta ante la posibilidad de que el derrame afecte no solo a sus tierras de cultivo, sino también a fuentes de aguas cercanas y, por ende, a la salud de quienes dependen de ellas. Los pobladores insisten en la necesidad de una pronta respuesta por parte de las autoridades y de la empresa responsable, con el objetivo de contener y mitigar los efectos de este nuevo incidente ambiental. Este acontecimiento reaviva la preocupación de la población sobre la seguridad de las operaciones petroleras en la región y destaca la importancia de implementar medidas efectivas para prevenir y gestionar situaciones de emergencia. Mientras tanto, el jefe de la UEFA en Amazonas, Max Amamé, informó que ya tomaron conocimiento del caso y se envió personal a la zona para determinar el daño ambiental que se viene ocasionando. Cabe mencionar que este es el segundo derrame de petróleo en lo que va del año. El primero ocurrió el 18 de enero en el kilómetro 395 del oleoducto norperuano a la altura del kilómetro 160 en el tramo Huahuico-Siasmi, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui. A comparación de años anteriores, estos dos derrames se dieron en tuberías que se encuentran bajo tierra, las cuales tienen más de 40 años de antigüedad. Mientras tanto, Petro Perú informó que fuga de crudo fue controlada y tubería sufrió un corte intencional. Petro Perú reportó ayer un afloramiento de hidrocarburo en el kilómetro 372 del tramo 2 del oleoducto norperuano, cerca de la comunidad nativa Tayunza. La zona ubicada en el distrito Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, causado por un corte realizado con herramienta mecánica por terceras personas. De inmediato, se activó el plan de contingencia y se movilizó personal de operaciones y mantenimiento en la zona, quienes llevaron herramientas, materiales y equipos para contención, logrando identificar el punto del impacto y colocar una grapa empernada que permitió contener la fuga, así como barreras de contención que evitaron la expansión del crudo. La petrolera sigue manteniendo un constante diálogo con las autoridades de la comunidad nativa Tayunza, para continuar con los trabajos de limpieza y recuperación del crudo en el menor tiempo posible. Además, se ha coordinado el servicio de guardianía en el lugar. Asimismo, se ha informado de este hecho a las entidades correspondientes, como la Fiscalía de Condorcanqui, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, la Policía Nacional del Perú y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Cabe precisar que la válvula ubicada en el kilómetro 371 se encontraba cerrada debido a otros eventos ocurridos en enero y febrero de este año. Además, la revisión realizada a los datos de la inspección interna de la tubería determinó que no existe anomalías por pérdida de espesor, geométricas o sobretensiones relevantes. Es importante precisar que el tramo 2 del ONP se encuentra de parada programada desde el 29 de diciembre del 2023 por bajos inventarios de crudo en la estación 5. Continuemos. Reiteran publicidad de postes y Chachapoyas para mejorar el ornato de la ciudad de Chachapoyas. El gerente de fiscalización de la municipalidad de Chachapoyas, Carlos Yaja, destacó las acciones emprendidas por la gerencia de fiscalización administrativa en la limpieza de postes en diversas calles de la ciudad. Yaja resaltó la iniciativa constante de la gerencia a su cargo para contribuir al ornato urbano, en consonancia con la ordenanza 185. Esta ordenanza aborda aspectos elementales como el cableado, fachadas, anuncios y publicidad adherida a los postes, siendo una de las principales preocupaciones expresadas por los vecinos. A nosotros se ha tenido a bien el día desde ayer, ya se está haciendo la limpieza de estos postes, si bien es cierto, pertenece a Electro Oriente, pero ya hemos hecho la limpieza en las Girones, lo que es Libertad, Ayacucho, Salamanca, Amazonas y Triunfo. Esta actividad se va a realizar hasta el día viernes, específicamente con trabajadores de la gerencia de fiscalización administrativa. En cuanto a la colaboración con otras entidades, el gerente mencionó que en esta conversación con otras instituciones ofrecieron su apoyo con personal adicional. Esta colaboración permitirá una perspectiva fresca y renovada del ornato de la ciudad. El llamado a la comunidad es claro, evitar la colocación de publicidad no autorizada en los postes. Carlos Yaja enfatizó que este tipo de acciones solo generan una mala imagen para la ciudad y subrayó que la limpieza programada debería ser respetada por los vecinos. Queremos entregarles los postes limpios al vecino, entonces de esa manera vamos a unos dos o tres días, vamos a estar en una etapa de concientización, de poderles indicar a ellos, en caso de reincidir con este tipo de anuncios, van a ser sujetos a una multa del 50% de la UIT. Todos sabemos que la UIT está a 5.150, entonces en ese sentido, cuando veamos la publicidad, lo que vamos a hacer es de una manera tomar sus datos, hacerles el llamado telefónico, porque ellos ponen su número telefónico y darles un plazo, un plazo de dos horas de que procedan al retiro. En caso de ya no hacer caso omiso a este llamado, simplemente le vamos a iniciar un procedimiento administrativo sancionador, con una sanción ya del 50% de la UIT. Finalmente, Yaja hizo un llamado a la conciencia ciudadana y pidió a los vecinos a ser respetuosos de las ordenanzas municipales y contribuir a mantener la ciudad limpia, ordenada y segura. La colaboración de todos es esencial para lograr una chachapoyas más hermosa y atractiva. La colaboración de todos es esencial para lograr una chachapoyas más hermosa y atractiva. Y así estamos llegando a la parte final del programa. Hoy no solo quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan, sino también a una persona que se encarga de maquillarme todos los días. Así que un saludo muy especial para Jessica Tongo Navarro, una increíble persona, tiene una mano increíble para maquillar, así que si quieren comunicarse con ella, pueden hacerlo al 943-738-914, a ver si producción nos ayuda a poner su número aquí debajo. Increíble, así que pueden comunicarse con ella, pueden seguirlo en sus redes sociales como Jessica Tongo Navarro, quien es maquilladora profesional. Y así estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, gracias a todos ustedes por acompañarnos a las 8 de la noche, siempre salimos en punto de 8 a 8 y media, estamos acompañándoles. Así que nos vemos mañana en un nuevo programa. Gracias. 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 Gracias.